Cabeza de Medusa, Caravaggio, óleo sobre lienzo, Uffici, Florencia. Encargado por el cardenal Francesco María del Monte, representante de la familia Médicis en Roma, como escudo ceremonial, Cabeza de Medusa fue regalado en 1611 a Fernando I de Médicis, gran duque de Toscana. Michelangelo Mericida Caravaggio tomó el tema del mito griego de Medusa, una mujer con cabello de serpientes que convertía en piedra a todo aquel que la miraba. Según el mito, la mató Perseo, quien evitó el contacto visual directo usando un escudo reflectante. Después de su muerte, la cabeza de Medusa seguía petrificando a los que la miraban. Caravaggio juega con este concepto posando él mismo para la cara de Medusa, con lo cual se convierte en el único a salvo de su mirada mortal, y viéndose obligado a mirar su reflejo para pintar el escudo, como se vio Medusa poco antes de que la matasen. A pesar de que Caravaggio pinte su cabeza cortada, Medusa todavía está consciente. El pintor subraya la mezcla de vida y muerte mediante la intensidad de la mirada del personaje, cuya boca completamente abierta profiere un grito silencioso pero dramático, mientras sus ojos azorados y su frente arrugada expresan incredulidad, como si hasta entonces se hubiera considerado invencible. La Medusa de Caravaggio, sin embargo, no consigue asustar del todo al espectador, por la simple razón de que no lo mira. Así, el poder de su mirada se traslada a él y queda subrayada su muerte. En esta obra Caravaggio consigue la proeza técnica de que una superficie convexa parezca cóncava y de que la cabeza de Medusa dé la impresión de sobresalir.